... ... ... ... ... ... ... Ayer reunimos y trajimos al tiro los animales, porque no podíamos haber empezado. Inclusive teníamos unas arribas aisladas que no nos pude sacar del bosque yo, porque están realmente traumatizados los animales. Es muy probable que nos dejen acá, por la situación, porque esta cuestión es muy contaminante, entonces hace mal a los niños, esta cuestión que anda volando, se llenan los pulmones de ceniza, y es complicado, en este momento no podría decirles yo qué va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!